Al reconocer que el desafío para el gobierno federal es el tema de la seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la sociedad civil a trabajar juntos en la agenda para definir una política de Estado que incluso sea de orden transeccional. Hoy es cierto, el reto está ahí, el desafío es aún mayor porque hoy enfrentamos al quien organizado que está también mejor preparado, que no se ajusta a ninguna ley, a ningún protocolo, a ninguna exigencia y sí, por el contrario, esta exigencia está en todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad y de procuración de justicia. Definamos entre todos la agenda de hacia dónde debemos de caminar a partir de la experiencia que tenemos, de los años en los que hemos transitado para atender ese tema que, repito, ha sido crónico, un tema que ha estado ahí, que es el de la inseguridad, al tiempo que reconocemos avances, pero también, de decir, insuficientes. Al inaugurar el quinto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías, el Ejecutivo Federal afirmó que su gobierno está abierto a trabajar con la sociedad civil en los dos años que restan de su administración. Efectivamente, me quedan dos años, Verdalena. Yo creo que se pueden lograr muchas cosas. Yo estoy en la total apertura para que hablemos con las organizaciones de la sociedad civil, con las distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, para que podamos establecer una agenda. Quizá parte de esta agenda la podamos impulsar en los dos años que quedan a esta administración, quizá podamos impulsar el resto de la agenda. Pero definamos una agenda que nos permita realmente definir o afinar con mayor precisión la política que en materia de seguridad pública debe seguir el Estado mexicano. El primer mandatario reiteró que se tiene un presupuesto ajustado y acotado, sin embargo, asumió como reto personal el tema de la clave única de identidad. Asumo como propio realmente este gran reto. Es cierto también que no hemos tenido una clara definición de cuál debe ser la forma para tener la clave única de identidad. Yo aquí le doy indicaciones al secretario de Gobernación para que tengamos, por lo menos hecho el andamiaje, más bien el diseño de hacia dónde transitamos o cómo armamos este modelo de identidad para todos los mexicanos. Porque había una enorme polémica. Se ha polemizado, se ha politizado y al final de cuentas no hemos encontrado la ruta que nos permita con claridad si involucramos a un órgano autónomo como es el Instituto o el Registro Federal de Electores, para al final de cuentas encontrar el diseño que nos permita tener la clave única de identidad. Durante el evento que se llevó a cabo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el presidente Peña Nieto indicó que en 2012 el indicador de homicidios dolosos era de 23 por cada 100.000 habitantes y a partir de 2015 fue de 17 por cada 100.000, aunque hay entidades que sus indicadores están por debajo de 5 y otras muy por encima del indicador promedio, lo que muestra que el país vive diferentes realidades. Con información de Araceli Rivera, Notimex.